¡Vamos, Rafael Ellos! ¡Bailando zonas! ¡Con los reyes de la copia cateca marimba primaveral de Guatemala! ¡Con esto nos despedimos con ustedes! ¡Gracias por participar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la Copa Gallo! ¡Que entrena esas gotas! ¡A todos! Ahora recombro Víctor Rópez y vamos a San Pedro Saloma Y el Jopa A.P. Power en la Radio Acateca Huetenango Y un saludo también para el sonido soloma que está presente con nosotros esta noche Muy solomero, claro que sí Muy solomero, claro que sí Claro que sí, señores, saludos a la familia Pascual que está presente Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Y el Jopa, el Jopa Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia Bailando y gozando la fiesta de San Rafael de la Independencia